feliz domingo para todos bienvenidos a un nuevo informe de mapa geopolítico nuestra actualización del 3 de septiembre día 557 desde el inicio de las hostilidades en ucrania hoy quiero comenzar con nuestro mapa completo totalmente vacío y esto se debe a lo siguiente estamos cumpliendo prácticamente ya mañana 4 de septiembre tres meses desde el inicio de la contra ofensiva ucraniana y quiero mostrarles cómo se ve el avance en nuestro mapa completo de la ofensiva o la contra ofensiva ucraniana en la zona de esa policía en la zona de doniet al sur y en la zona de al sur de batmut acá tienen el avance fíjense el avance en la zona de esa policía acá tenemos un pequeño a su lado voy a marcarlo acá acá lo tenemos la zona de rabotino y la zona de verbove acá tenemos la zona de canyans que esto ya más al este la zona de a priyugne toda esa esa área de avance tenemos acá el sur de donietz la cornisa de breminski y acá tenemos el azulado de avance del ejército ucraniano en el área de clígica toda esa zona al sur oeste de art y mox o bando entonces es más o menos como se ve en el mapa completo prácticamente pequeñas manchas lo que denota el mapa y esto lo hay ya lo hemos visto en varias fuentes que trabajan con mapas ahora bien vamos a revisar cada uno porque hemos sumado todos estos avances en el área de de la línea de contacto en el área de piatti ya aquí toda esta zona tenemos un avance de aproximadamente hasta la zona de canyans que acá tenemos la zona sur de canyans que hasta 11.4 kilómetros en la zona de rabotino y verbove tenemos aproximadamente 72 kilómetros para ser exactos unos 71.9 kilómetros de avance desde ya prácticamente tres meses en la zona de la cornisa de breminski sur de donietz tenemos un avance de aproximadamente 175 kilómetros acá el ejército ucraniano ha tomado las zonas de neskugne acá tenemos neskugne voy a colocar en sí en círculo la zona de neskugne ha tomado estado se ve de forma predominante ha tomado la zona de makarovka y la zona de urosaine y estar o mayores que las colocó en amarillo porque ya hay muchas zonas aún en área gris no se han afianzado completamente las tropas ucranianas en esta área en ritmo paul ya se han afianzado no bodarovka y levagne hasta seis territorios han sido afianzados por las tropas 100% afianzado por las tropas ucranianas si nos devolvemos al área de esa policía no tenemos acá fiancia afianzamiento de ningún territorio robotines y debe en la parte sur de robotines en zona gris al igual que el territorio de piati ya que acá tenemos el área de piati ya que todavía está en azul pero todavía en zona gris sin embargo estamos contando esos kilómetros porque allí estuvieron las tropas rusas y fueron sacadas de ese de esa zona o las tropas rusas retrocedieron en esta área bueno dejamos ya esta zona vamos a seguir subiendo en el mapa tenemos en el área de krasnohorovka en la ciudad de krasnohorovka un pequeño avance de 0,1 kilómetros cuadrados de hecho allí es parte de la zona donde avanzó las tropas ucranianas fue tomada por el ejército ruso ya hace unos días atrás ok ya vemos esta zona aquí estamos hablando de 0.1 kilómetros cuadrados y bueno agarra en sus calculadoras y vayan sumando atención 11.4 el kilómetro en la zona de piati ya que 71.9 en la zona de rabotino y verbo ve 175 en la zona del sur de doniet en la cornisa de breminski y en el área del sur de batmuth tenemos hasta 32.2 kilómetros muy cerca de batmuth tenemos otro avance acá estamos hablando de 0.8 kilómetros cuadrados poco más al noroeste de este mismo frente de batmuth tenemos en el área noroeste 4.59 kilómetros cuadrados esto nos da aproximadamente 295 puntos 99 kilómetros cuadrados de estas como dicen por allí de estas manchas en el mapa es el avance del ejército ucraniano en tres meses de contra ofensiva logran en el área de verbo ve y rabotino lograr llegar hasta la primera o casi llegar hasta la primera gran línea de defensa del ejército ruso bueno esta es la información que quería traerle ya a varios usuarios se le había prometido para finales del mes bueno nos dio tiempo ayer trabajar en esto vamos a las notificaciones del día de hoy 3 de septiembre vamos a revisar está totalmente actualizado nuestro mapa hoy la federación lanzó un ataque de nuevo a la zona portuaria cercana al danubio en las áreas de rennie y en las áreas de ismael esto al sur de odessa acá tenemos una serie de fotos y vídeos que demuestran el golpe he dado por estos drones kamikaze geranios en esta zona repito rennie y ismail nos dice el reporte mientras vemos las fotos y vídeos que se supo que se produjeron explosiones en la ciudad de rennie se encuentra a las orillas del danubio y forma parte del distrito de ismael donde también hubo llegadas de estos drones kamikaze ruso en la región de odessa según algunos informes el incendio causó daños en la instalación de la infraestructura portuaria que era utilizada por las tropas de kiev para el transbordo de carga militar principalmente armas y municiones de países occidentales que utilizan la ruta del danubio para llevar hasta el sur de odessa una gran cantidad de equipamiento y municiones militares como consecuencia de los golpes se produjo una potente detonación y se produjo un incendio que no pudieron hacer frente sino hasta horas de la mañana ucraniana allí vemos la demostración de estos vídeos y fotos que nos dicen que fue exactamente en esta área vamos a ubicar en el mapa el área donde se produjo esta llegada esta es una instalación de suministro de combustible a todas estas embarcaciones en una de estas zonas fue donde se produjo el ataque del drone kamikaze el eran dos ok bueno dejamos la zona de odessa no tenemos más detalles solo dos ataques en el bando ucraniano dice haber derribado 22 de los 25 drones lanzados por la federación bueno esto lo dice el mando ucraniano vámonos a la región de gerson donde tenemos alguna información aparte de ver los constantes duelos de artillería en toda esta línea cercana a la capital gerson bueno en verila tenemos un ataque voy a abrir el mapa porque también hemos geolocalizado para ustedes donde sucedió este bombardeo acá tienen las fotos este bombardeo sucedió acá en estos edificios que vemos acá en dirección a gerson un poderoso ataque de la aviación rusa a una instalación militar de las fuerzas armadas de ucrania el cuartel de defensa territorial de la región de berislav las imanes del impacto acá las tienen fueron publicadas en el canal en uno de los canales de telegram dinoski frontier según la información recibida en el cuartel atacado se encontraba la brigada independiente de defensa territorial de la fuerza armada ucraniana 126 participa en las utilidades contra las tropas rusas en esta región de ejerzo bueno impactante fotos de todos fueron bombas para seguramente bombas para cimientos que prácticamente borran ese edificio en la región de gerson en la ciudad de berislav nos dice el mando ruso que para esta dirección luego de estos ataques aéreos hasta 60 militares ucranianos fueron abatidos o heridos un tanque y cinco vehículos de transporte tenemos acá una información que en el área de dinos pros que en la región de gerson fue destruido un centro de control de vehículos aéreos no tripulados acá muy cerca de la capital de gerson seguimos avanzando vamos a la región de esa policía donde tenemos un avance de las tropas ucranianas entre la dirección de rabotino y verbove vamos a revisar que nos dice el mapa hoy bueno vamos a quitar esta zona que ya la comentamos sobre el avance total de las fuerzas ucranianas en la contra ofensiva nos dice el reporte el mapa que en las últimas 24 horas el ejército ucraniano logró avanzar abrirse otro boquete a costa de muchas pérdidas costa de oleada tras oleada llevando personal y equipo en esta zona hacia la zona este de novo prokopov acá lograron avanzar allí en esta zona muy cerca ya de las alturas que son dominadas por las tropas rusas acá tenemos toda esta serie de alturas que ya han sido preparadas con anticipación lo que se llamó la línea suroviquín todas estas alturas están obviamente en manos del ejército ruso acá se ve claramente las alturas dominantes en esta zona desde allí hay artillería de todo tipo a este avance del ejército ucraniano entre los dos asentamientos verbove que lo tenemos acá en esta zona ok en esta área está verbove y rabotino lo tenemos acá y novo pro coca novo pro copoca a la zona oeste del avance de las tropas ucranianas nos dicen los reportes que en este avance la situación en la dirección de orekov y en el frente de esa policía sigue siendo bastante difícil y para ambas partes unidades de asalto ucranianas apoyadas por artillería están intentando abrirse paso hacia el este de novo pro copoca acá tenemos el este de novo pro copoca este es la dirección o el intento de dirección del golpe de las tropas ucranianas y hacia el oeste de verbove pero se quedaron atrapadas atención se quedaron atrapadas implantaciones forestales controladas por los militares rusos y estamos hablando de alturas en todo el alrededor de esta zona de avance nos dice el reporte que como resultado las fuerzas armadas de ucrania se encontraron en una área abierta lo que les permite infligir a las tropas rusas un máximo daño al enemigo con todos los medios de destrucción a su alcance termina diciendo que las fuerzas armadas ucranianas no puede penetrar más profundamente en la línea de defensa rusa hacia el nuevo poco novo pro copoca acá los mencioné y el área de verbove que lo tenemos al este de este recorrido de este intento de avance la fuerza armada de rusia de la federación controlan como les dije casi todas las alturas de esta área de avance la fuerza ucraniana sufre pérdidas importantes de mano de obra y equipo pero no detiene las operaciones de asalto carne y más carne en esta zona veamos que nos dicen los otros reportes acá en la zona sur de rabotino nos dice que continúan los combates en esta área en rabotino se están llevando a cabo ataques de artillería y aéreos de las fuerzas armadas rusas y continúan los combates situacionales en las afueras del sur del asentamiento en sí es un área gris las unidades se han retirado a los aterritajes y están manteniendo su posición recordemos que ayer les decíamos que las tropas rusas se retiraron de las afueras del sur hacia la parte norte de nuevo poco poca por la noche un bradley fue destruido junto con la infantería la torreta salió volando y acá tenemos la foto que comprueba esta información este bradley que fue volada prácticamente su torreta está la información que nos llega de las últimas horas allí en el área sur de rabotino tenemos otra información tenemos otro vídeo acá se los dejo en la parte superior izquierda de un tanque ucraniano derrotado destruido por la artillería rusa en las áreas de rabotino son dos vídeos uno donde se produce el impacto de la artillería y él y el otro vídeo ya prácticamente incendiando se perdiéndose completamente este blindado ucraniano vemos la artillería de ambos bandos en toda la zona el área de piatiyaki está bastante estabilizada fíjese el área de ya lo comentamos el área de piatiyaki sigue siendo prácticamente todo el territorio de este asentamiento es una zona que los ucranianos no han podido afianzarse en esas áreas del repito piatiyaki tenemos tres depósitos de municiones del ejército ucraniano destruido uno en el área de orejo otro en las áreas de cherbona kriznicia esto un poco más al noreste de orejo y otro en el área de novoseliskia ok o novoselovka ya un poco más al este la artillería ucraniana trabajó en copani novo prokopka en verbove y en el área de novopokrovka esto ya un poco más al norte de verbove nos dice el bando ruso que para esta dirección las pérdidas ucranianas ascendieron a 130 militares ucranianos dos vehículos blindados de combate tres vehículos tres sistemas de artillería m triple 7 de tres obuses m 119 así como tres cañones de 30 pero además de esto la fuerza aérea ucraniana pierde otro avión en este caso un mig 29 y esto este avión fue derrotado por aviones de combate de las fuerzas aeroespaciales rusas que derribaron este mig 29 cerca del pueblo de becar oca en la región de zaporiz y en la cornisa de breminski aparte de duelos de artillería no tenemos mayores informaciones la situación allí está a nivel posicional las fuerzas ucranianas ayer mencionábamos que siguen tratando de asaltar el este de urosaine y el oeste de estar o mayors que desde levane y desde tarot mayor que tratando de cortar la agrupación rusa en el área de priyugne en esta zona que vemos acá hasta ahora sin éxitos reportados en las últimas 48 horas nos dice el ministerio de defensa ruso que para esta área de la cornisa de breminski el sur de donietz hasta 125 militares ucranianos fueron abatidos heridos un vehículo blindado de combate y dos vehículos fueron destruidos o golpeados en toda esta zona repito repito el frente de sur de donietz y la cornisa de breminski tenemos artillería ucraniana que sigue muy activa a lo largo de este frente al igual que la artillería rusa tenemos un vídeo de geolocalización ahora comienza esto lo extraímos de nuestro canal de telegram amablemente nuestros suscriptores suben información 24 horas en este caso nuestra administradora carol nos da esta información sobre un ataque con artillería rusa en el pequeño asentamiento al noreste de ugledar en la ciudad de ugledar tenemos este ataque voy a abrir el mapa acá comienza el vídeo el vídeo con artillería se produjo en esta serie de edificios bastante fuertes acá se atrincheran las tropas ucranianas desde hace bastante tiempo y la artillería rusa sencillamente no ha podido expulsarlo de esta zona caben el vídeo el edificio que ha sido atacado por la artillería rusa podemos ver incluso este en el vídeo estos dos son estas dos torres acá las se ven claramente y se ven claramente en el vídeo que tenemos una y dos ok bueno dejamos esta zona del área de bodiane muchas gracias a todos los suscriptores que siguen subiendo siguen apoyándonos en nuestro canal de telegram la invitación está en la descripción de todos nuestros vídeos si no te funciona el enlace pueden los comentarios puedes solicitarnos el enlace y con mucho gusto te lo haremos llegar en el área de don y es cercano don y es no se reportan avances ayer salía un vídeo por cierto vamos a preparar estábamos preparando un vídeo de geolocalización sobre el vídeo de un tanque ruso que avanza hacia las posiciones ucranianas al en la zona occidental de marinka ok estamos preparando este vídeo para todos ustedes posiblemente hoy en la noche ya salga este material de verdad un vídeo de unos siete minutos de un ataque un ataque de un tanque ruso en la zona repito occidental de marín que están hablando en muchas redes de un posible avance en esta área del ejército ruso no tenemos confirmación ni siquiera visual de esta zona si tenemos la confirmación de un avance como les mencioné de un tanque ruso en la zona occidental de marinka esperemos para mañana si esto pudiese confirmarse de alguna manera los invito a todos a estar pendiente de este material que estaremos publicando en la noche latinoamericana bueno tenemos artillería de todo tipo en el área de abdiska en el área de la ciudad de krasnojorovka donde hubo intentos de avance del ejército ruso sin éxito en esta zona al igual más al norte en el área de new york en el área de novokalinov y igualmente más al oeste en el área de merrick y también en el área dejar significa esto cercano a donets nos dice el bando ruso que para la zona de donets 250 militares ucranianos dos vehículos blindados de combate tres vehículos de transporte un sistema de artillería estadounidense m triple 7 una montura de artillería autopropulsada kraft de fabricación polaca y obuses instabe y de 20 fueron golpeados o destruidos en esta área de donets por cierto hablando de informes hoy les voy a dejar el informe completo del staff del ministerio de defensa ucraniano al final del vídeo allí podrán leerlo completo y podrán dejarnos en los comentarios si este informe nos dice alguna coordenada de ataque nos dice algo que podamos precisar en el mapa con mucho gusto los estaré leyendo el día de hoy seguimos avanzando vamos a la zona de art y mox o vamos en la zona sur sigue el intento de ofensiva o de respuesta de contra ofensiva del ejército ruso en el área de kurdi y mosca no tenemos reportes de avance en esta zona ya son tres días que estamos mencionando este contraataque del ejército ruso en las áreas de kurdi y mosca en el área de klichivka ambrica tenemos artillería o sanarovka tenemos artillería ucraniana al igual que en batmuk y la artillería rusa trabaja en vilajora es tu post y chassov yar bogdanovka poco más al norte en minquica fedorovka bcl vinca espirne y ciber no hay avances en la artillería y la infantería rusa está conteniendo todos y cada uno de los contraataques ucranianos en el frente de batmuk nos vamos a la zona ya de krasn y limán tenemos un bombardeo en el área de bilorica bomba pack están cayendo en este pequeño asentamiento en bilorica lo que indica según los reportes una posible preparación para operaciones a mayor escala operaciones ofensivas de las fuerzas armadas de la federación en esta zona de bilorica tenemos ya vienen avances tenemos reportados hasta tres avances de las formaciones rusas en el día de hoy recordemos que ya logramos ver un avance de las tropas ucranianas en el área de rabotino y verbove bueno ese avance del ejército ucraniano corresponde a unos 200 metros en esa zona en el área de krasn y limán nos dice el ministerio de defensa ruso que para las áreas de llampolovka dibrova kuzmino hirigorovka nos dice que hasta 50 militares ucranianos fueron abatidos heridos dos camionetas un centro de control de vehículos aéreos no tripulados cerca de la aldea de dibrova en la república popular de lugansk más al norte aparte de la artillería tenemos artillería en el que maquica tenemos un avance confirmado del ejército ruso en las áreas de novojehorovka nos dice esto ya lo veníamos anunciando el día de ayer acá con este símbolo ok y nos dice el reporte que corresponsales militares rusos informan esto está verificado incluso con fuentes ucranianas mapas pro ucraniano nos dice que informan sobre una exitosa ofensiva de las fuerzas armadas rusas en el sector de sbatobo kremina donde las tropas rusas avanzan en dirección a la aldea de boroba donde queda boroba bueno acá tenemos el área de boroba en un puntito azul en esta zona voy a marcarla en esta área boroba es un centro importante de logística para el área de cras y limán para el área de lugán inclusive hacia el sur de cupián nos sigue diciendo el informe ubicada a esta zona de boroba cerca del embalse de los col del río oscola cabe en el río oscola claramente esta noche y mañana y en la mañana el ejército ruso continuó teniendo éxito en la zona del pueblo de novo jehorovka en total fueron tomadas atención ocho fortalezas de las formaciones ucranianas el avance de los aviones de ataque ruso ascendió a unos dos kilómetros de profundidad en las defensas ucranianas estos dos kilómetros vienen dados en esta zona ok acá tenemos estos dos kilómetros a nosotros aproximadamente no según las coordenadas teníamos unos 2.1 kilómetros de avance de profundidad de esta zona del ejército ucraniano de avance en esta área pero vamos a revisar que nos dicen kilómetros cuadrados nuestro mapa de edición en esta zona voy a buscar la zona de avance en el área del novo jehorovka acá la tenemos estamos hablando de 1.34 kilómetros cuadrados para ser exactos de avance de las tropas rusas en esta zona seguimos subiendo vemos ataques con bombas para al norte de este asentamiento de novo jehorovka acá lo tenemos y la dirección del golpe de las fuerzas armadas rusas es hacia las áreas de el asentamiento de verdokli bobe ok hacia allí están tratando de avanzar las tropas rusas recordemos que hace tres semanas estuvieron a punto de llegar hasta esta dirección seguimos avanzando vámonos más al norte en el área de novo celis que acá esta mañana logramos ubicar una información que las tropas rusas estaban llevando operaciones ofensivas hacia o desde el área de novo celis que nosotros en nuestro canal recibimos una información que confirmaba este avance acá tienen la información sacada desde nuestro canal y confirma la dirección de otras fuentes dice el reporte lo siguiente en dirección a cupián las fuerzas armadas rusas tomaron el control de la carretera cupián esvatovo en en la dirección de verestove o a verestove unidades de la brigada 27 de fusileros motorizados reforzados con unidades del regimiento de fusileros motorizados 1431 rompieron la defensa de las fuerzas armadas ucrania y establecieron el control sobre la carretera en el área norte de estelma hoca que el tramo de acá tenemos estelma hoca ok y el tramo de esta carretera del cual se refieren los reportes es este acá tenemos el área de verestove voy a colocar en azul el área de verestove ok este la dirección que nos da el informe y el avance de las tropas rusas es a través de esta carretera toman el control de este tramo al norte de novo celis que que es un asentamiento que ya fue capturado por las tropas rusas el mes pasado ok tenemos un avance vamos a revisar de cuánto es este avance en nuestro mapa de edición un poco más al norte acá tenemos el avance estamos hablando de 0.8 kilómetros cuadrados en esa zona del territorio de la calle que va desde esbatobo acá tenemos voy a abrir el mapa acá voy a cambiar el mapa completo para mostrarles esbatobo lo tenemos acá que voy a pintar lo de rojo el área de batobo esta dirección que vemos acá y la calle es esta que sale desde esbatobo y comienza a subir hacia el área de cupián ok hacia la zona oriental de cupián entonces ese tramo de carretera ya está bajo control de las tropas rusas seguimos avanzando vamos al área de norte de cupián tenemos el reporte de un posible y digo posible estamos esperando la confirmación para el día de mañana ok sobre una base del ejército ruso en las áreas de zinc y que nos dice el reporte que las tropas rusas continúan teniendo éxito en la dirección de cupián aumentando la presión sobre las posiciones de las fuerzas armadas de ucrania a lo largo del río severes el sector norte de esta dirección los rusos ocuparon seis zonas fortificadas enemigas y se dirigieron hacia el noreste de petropa bloca acá recordemos tenemos la dirección de cinco acá esta zona que vemos acá donde se produce este avance para mañana tendremos confirmación de este avance si es que logramos obtenerla y el petropa bloca lo tenemos acá más al sur por eso estamos hablando del noreste de petropa bloca bueno esta es la información para el día de hoy a partir de hoy esto es una recomendación de ayer de uno de nuestros suscriptores vamos a dejar en nuestro mapa el avance del ejército ruso o del ejército ucraniano pintado con unas líneas esto nos supondrá mayores esfuerzos este estas líneas que vemos acá quedarán en el mapa permanentemente y así veremos cómo van avanzando las tropas o cada bando en las distintas direcciones esto supone un mayor trabajo para nosotros pero bueno lo hacemos con mucho esfuerzo y mucho cariño para todos nuestros suscriptores aquí les dejo los reportes de cada uno de los bandos tanto el bando ruso como el bando ucraniano también les dejo el reporte completo del ministerio de defensa ucraniano recuerda que la mejor colaboración con nuestro canal es a través de tus suscripción a través de tu like a través de tu mensaje respetuoso con la comunidad si quieres colaborar con el canal hay una forma de hacerlo otra vez en la descripción de todo nuestro vídeo está un enlace hacia paypal lo cual agradecemos mucho de verdad muy amable a las personas que el granito granito colaboran con nosotros sin más me despido hasta mañana lunes es donde estaremos revisando todo lo acontecido en ucrania feliz domingo para todos